Primero que nada, yo creo que nosotros hoy estamos en tiempos de volver a las raíces, por ejemplo, del Mercosur. ¿Por qué nosotros firmamos ese acuerdo en el Mercosur? Para poder lograr una integración regional real, que hoy no se está dando. Entonces nosotros hoy tenemos que lograr, tiene que ser el objetivo que nosotros podamos tener esa integración tan anhelada que se firmó alguna vez en el Mercosur, es momento de volver a esas raíces. Por otro lado, ahora no es solamente crecer presupuestariamente porque sí. Y ahí yo quiero pedir si se puede mostrar, yo así sea la técnica por la costumbre, ¿verdad? No, metílo. Si puedo, Eli, te voy a mostrar una diapositiva que fue lo que mostró el Ministro de Defensa Nacional estos días. El 82%, Enrique, el 82% del presupuesto de la Defensa Nacional, que ellos, de lo que están pidiendo, no de lo que se le está dando, de lo que están pidiendo, está destinado a gastos de servicios personales. Sí, señor. Prácticamente completamente en salario. Sí. Gastos operativos, 14% y 4% en gastos de inversión. Y vamos a irnos a la siguiente diapositiva, por favor, Eli. Ahí habla con detalle de qué es lo que quieren comprar, o lo que van a hacer. Van a hacer mantenimiento, van a adquirir algunas embarcaciones. Pero no se habla, por ejemplo, para el tema, ya que hablábamos hoy, el tema de la lucha contra el narcotráfico, que es el tema que vos me sacaste en la mañana. No se habla, por ejemplo, de la compra de radares. No se habla, por ejemplo, del tema de los escáneres en todos los puertos privados, que en muchos puertos privados también tenemos un inconveniente porque por ahí sale la droga. O sea, tenemos un montón de inconvenientes presupuestarios en lo que tiene que ver con defensa nacional y la seguridad interna de nuestro país. Pero ese presupuesto que presenta el ministro de Defensa Nacional justamente no se condice con un plan para poder lograr eso que vos estabas poniendo sobre la mesa, que es la discusión contra la lucha contra el narcotráfico. Walter y Raúl, ustedes, o sea, el Congreso Nacional Paraguayo, a diferencia de otros congresos ornamentales, como eventualmente el argentino y, por supuesto, el europeo ni hablemos, el Congreso Paraguayo es un poder real y, por tanto, ustedes sí pueden cambiar esas partidas presupuestarias. Y entonces mi punto es, si el ministro de Defensa presenta el presupuesto que estamos viendo, que acaba de mostrar, señores, nosotros tenemos que comprar los radares. Los radares hay que comprar. ¿Sabes lo que pasa, Walter? Walter, yo quiero hacer una pequeña apreciación sobre lo que vos dijiste, pero a mí me gusta mucho trabajar con ejemplos. Por favor, váyanse, cuando tengan tiempo, ambos, a la Embajada de Costa Rica y, por favor, pregunten en la Embajada de Costa Rica el conflicto que tienen con Nicaragua y pregunten quién se quedó con la isla. ¿Por qué? Porque Costa Rica no tiene ejército y Nicaragua sí. Entonces, Costa Rica dice lo mismo que Walter. No, vamos a irnos a los tribunales. Hace 10 años están en los tribunales, Walter, pero la isla tienen los nicaragüenses. Yo no quiero que me creas a mí. Váyanse ustedes a la Embajada de Costa Rica. Enrique, pero ahí también, yo tengo que decir, nosotros como Congreso podemos pedir que se comien los radares, pero también es el Ejecutivo el que hace, el primero que hace la propuesta. Vos me dijiste esta mañana una cosa muy importante. Con el presupuesto hablamos. Con el presupuesto hablamos. Totalmente acuerdo. Pero, pero, déjame a mí intervenir también. Sí, dale, Walter. Porque no presenta un presupuesto que no habla de la seguridad interna, que es la que vos ponés en la mesa. Y hay que también decir una cosa, diputado. Cierro nomás, golea. Y cierro nomás la idea. O sea, nosotros hoy con el presupuesto reventado tenemos que priorizar, Enrique. Tenemos que tomar prioridades. Y así como acababa de mencionar lo que ya decía, que el presupuesto va a hablar lo que realmente estamos dispuestos a hacer. Y nosotros hoy tenemos, o sea, que vamos a proteger. Le hablaba de proteger las escuelas. Escuelas que se están cayendo a pedazos de lo que no tenemos que proteger. No, no, espera. O sea, que ni siquiera podemos sostener una escuela y vamos a estar invirtiendo en misiles. No, no, no. Voy a ir a eso. Voy a ir a eso. Walter, te escucho. No, déjenme hablar de la cosa. No. Déjenme un asado con los perros. Vea. Ustedes no me van a hablar. Perdón. A mí también me gusta hablar con ejemplos. Averiguo, Enrique, cuánto tiempo le llevó a Azerbaiyán recuperar todo el territorio ocupado con Armenia, cuando Armenia tenía el, digamos, el padrinajo o el sostén de Rusia. ¿Nagorno Carabaj? ¿Ahora? ¿Con tanto lo que pasó? ¿Esta semana? ¿En Nagorno Carabaj? ¿Esta semana? Bueno, no, espera. Todo el territorio, en tres meses le corrió, no sé, 360 kilómetros le hizo retroceder a Armenia en tres meses con la capacidad bélica de Azerbaiyán por la diferencia de estructura bélica. No, pero nosotros no tenemos que llegar ni a ese término de conversación. Pero, Walter, querido, te agradezco el ejemplo, te agradezco el ejemplo. No, Raúl, espera, esto es muy importante, lo que acaba de decir Walter es muy importante. Esta semana, no el año pasado ni hace 10 años, no, esta semana, esta semana, ¿qué pasó? El jueves, el martes. Bueno, pasó que el presidente de Armenia, perdón, voy a ser grosero, voy a ser grosero, pido disculpas, se bajó los pantalones mal por esta línea de pensamiento y entregó Nagorno Carabaj así en paquetito con moño. Enrique, nosotros... Porque, ¿sabes qué pasa, mi querido Raúl, cuando viene un país de patoteros y prepotentes como Argentina a plantearte un cierre de la libre navegación del río y del tránsito de gas y vos planteas respuestas razonables y no se produce una reacción razonable, ¿qué haces? Nosotros no podemos, tenemos que irnos por la salida diplomática, Enrique. Y quiero decir también, hay muchas formas, muchas maneras, muchas maneras de ejercer la defensa nacional también, ¿verdad? Sin nuestra soberanía. O sea, hay muchos temas que nosotros dejamos de lado y hablamos solamente del peaje. O sea, a ver, primero, el presupuesto que, insisto mucho, el presupuesto que se presenta y que propone el Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que tiene que proponer, porque es el gestor el que tiene que llevar adelante, que no habla de esa seguridad interna. Segundo, hay otros temas también que hablan mucho de nuestra soberanía. Nosotros, y que no son solamente este tema. Nosotros estamos hablando de guerra y no estamos hablando, por ejemplo, de Itaipú. Hay lugares donde tenemos que ejercer también soberanía. No, pero estamos hablando de la situación concreta, porque vos quisiste hablar de la situación concreta, Walter. No, no, enrique, son muchas cosas. Walter. Pero bueno, no, pues se han hablado ustedes. No, yo estoy acá perdiendo mi tiempo al peor. Dale, sí que habla. Hablá, sí que. No, pero ¿por qué Messi que se bajó los pantalones? A Azerbaiyán le apabulló, le apabulló a Armenia una vez que Rusia retiró su base, su base establecida en ese territorio, le corrió directamente en pocos meses. No tuvo la capacidad nunca a Armenia. Enrique, nosotros también podemos hablar de un montón de historia. Y nosotros, yo en Madrid, ¿qué posibilidad vamos a tener nosotros de avanzar sobre? Ponele que nos queramos pagar más pasaje. ¿Qué posibilidad podemos tener de avanzar sobre Argentina? Ninguna. Yo no quiero... Ninguna posibilidad. No, ni siquiera tenemos que hablar, porque para mí ahí está el error. Es que ustedes están planteando coincido con la guerra. Vamos, vamos, espera, vamos a volver a la historia del mayor, el capitán después mayor, el gozano. No, nosotros están partiendo de una premisa falsa, de una premisa muy falsa. La premisa según la cual acá vemos lo que queremos guerra. Eso no es cierto. Nosotros lo que queremos es paz. Pero para tener paz con dignidad, uno tiene que tener fuerza. Pero, Enrique, yo no te entiendo. A ver, el concepto tuyo que yo entiendo es que los argentinos nos cobran un peaje. Entonces, para sentarnos en la mesa, para negociar con ellos, tenemos que llevar una pantalla gigante con un videíto donde detrás demostremos nuestros tanques de guerra, los aviones M16, nuestra tropa haciendo... Walter, perdóname, estabas analizando la cosa porque sabes bien que no es así. Y te voy a dar un ejemplo concreto, pero muy concreto para que veas que no es así. En 1967, en mayo del 67, Nasser cerró la libre navegación del Estrecho de Tirán. ¿Y qué pasó? Israel le dio una soberana paliza que no se van a olvidar nunca en su vida. Enrique, pero Israel es un país belicista con naturaleza de defensa. Porque Israel, Israel le ganó en su vida una guerra a 10 países. Para mí tenemos un problema de la discusión, porque el primer problema de la discusión, el origen de la discusión acá no podemos, está hablando en términos de guerra, Enrique. Nadie está hablando en términos de guerra, estamos hablando en términos de defensa. Walter puso el ejemplo, nadie quiere guerra acá. Lo que estamos diciendo es, chicos, no podemos tener un país sin defensa. Enrique, 150 millones de dólares, dijiste que costaba el avión que había comentado. Y que yo no quiero comprar ese avión. 150 millones de dólares. ¿Quién quiere? Pero está todo en ese orden. 200 millones de dólares, nosotros no podemos cubrir una merienda escolar. ¿Pero quién habló de ese avión? Walter habló de ese avión. Pero bueno, son 200 millones. Está en ese orden los gastos. ¿Cuánto va a costarnos un misil? No es cierto. Es necesario comprar un misil para que tengamos... No, pero entonces ustedes no están leyendo lo que pasa, Raúl. Ustedes no están leyendo lo que pasa. Lo que pasa es lo siguiente. Ustedes no están leyendo lo que pasa. Hay que priorizar. Lo que pasa, y les quiero contar lo que pasa, porque por lo visto no están leyendo lo que pasa. Ustedes saben, estimados amigos, que ahora en la guerra de Ucrania, ¿sabes quiénes son los combatientes? Los combatientes son los videogamer en los dos bandos. Y ¿sabes qué usan? Drones de cartón. ¿Sabes por qué? Porque los drones de cartón no son detectables por los radares. Ustedes no están leyendo. Ustedes no están informados. ¿Quién dijo que nosotros no tenemos que invertir en lo que pasa en nuestra lucha interna sobre el narcotráfico? ¿Sabes cuánto cuesta un dron de cartón? ¿Cuánto cuesta un dron de cartón? ¿Sabes cuánto cuesta? Mil dólares. Enrique. ¿Entendés? Mil dólares. Yo te dije en un momento que necesitamos invertir para hacer notas de seguridad interna con la lucha con el narcotráfico, radares, y muchas cosas. Hace falta, pero eso no es lo que está incondicionando el pedido de presupuesto, que son dos billones.